El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos presentó su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua, en el que confirman un aumento en el número y en la gravedad de las violaciones a los derechos humanos en el país, además de la profundización de la impunidad en Nicaragua. Y para hablarnos de este informe hoy nos acompaña en el programa Mauro Ampie, director ejecutivo del CENIT. Muchas gracias Mauro por estar con nosotros. Muchas gracias Carlos por la invitación. Efectivamente, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos presentó hace pocos días, en el marco de nuestro 26 aniversario, el informe anual sobre la situación de derechos humanos, en el cual registramos un deterioro importante de la situación de derechos humanos en el país. Ustedes dicen en el informe que recibieron 1.481 denuncias, ¿eso en comparación con el año anterior representa un aumento? Es ligeramente inferior, sin embargo la gravedad de las denuncias se ha elevado. Hemos confirmado a lo largo del informe, y así lo podrá confirmar el lector o la lectora, que las violaciones de derechos humanos en Nicaragua se han agravado, si no recordemos cómo inició el año, con el caso de la mochila bomba en fantasma, el año 2015, y luego la masacre de Las Agüitas que se dio en el mes de julio, y otro hecho de violencia que procedieron de la autoridad policial, como fue la represión a la marcha de julio en los miércoles de protesta, y otros muchos hechos que se relatan en el informe, que sirven de fundamento para nuestra preocupación sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua. De hecho, una de las principales preocupaciones que ustedes plantean es el papel que ha jugado la Policía Nacional y la falta de independencia de esta institución del Estado. Sí, la Policía Nacional ha venido sufriendo un proceso de debilitamiento en cuanto a su profesionalismo, en cuanto a su carácter apolítico, apartidario, no deliberante, y en ese sentido, el 2015, una muestra clara de los efectos que ha tenido ese proceso, que tiene un elevado costo para los derechos humanos de los nicaragüenses. Detenciones ilegales, allanamientos ilegales, malos tratos y torturas, alegadas principalmente en la Dirección de Auxilio Judicial, y otras conductas que no son las apropiadas, las que establece la ley de la Policía y el marco constitucional vigente. En el año pasado, en el informe del año pasado, ustedes expresaron su preocupación sobre lo que ocurría en el que es popularmente conocido como el chipote, que son las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial. ¿Cuál es la situación actual? ¿Qué es lo que ustedes cuentan en este informe? Planteamos que continúan las restricciones para todos los miembros de nuestro equipo para hacer gestiones en la Dirección de Auxilio Judicial. En el año 2015, la doctora Núñez de Escorcia visitó esta dirección con la finalidad de entregar una carta en la que se planteaba una denuncia sobre la exposición a la que se vieron sometidas las mujeres que participaban en la marcha el 27 de octubre, y en este caso en particular, ni siquiera permitieron que se entregara la comunicación, estaban obstaculizando el ingreso de la presidenta del CENID, y en ese sentido, este tipo de situaciones son frecuentes, con la Dirección de Auxilio Judicial, no nos permiten ni siquiera llegar al acceso a las autoridades, a las oficinas administrativas, y mucho menos a las celdas, ¿verdad? Quisiera decirte también sobre el particular, de que ya el subcomité contra la tortura que visitó el país y visitó, realizó unas inspecciones en la Dirección de Auxilio Judicial, le ha dado seis meses al Estado de Nicaragua para que informe de las medidas que ha tomado para implementar las recomendaciones que hizo el subcomité. ¿Cuándo se hizo esta visita? Esta visita se hizo hace algunos meses ya, y le ha dado este plazo al Estado para que informe sobre la implementación de las recomendaciones. ¿Y se ha conocido algún avance? En el 2014. ¿Se ha conocido algún avance de estas recomendaciones? Desafortunadamente, estamos ante un gobierno que no es transparente, otro gobierno, ellos mismos, por sí mismos, publican los informes que le ha comunicado, que le ha entregado el subcomité, sin embargo, en este caso, el gobierno no ha hecho públicas esas recomendaciones, por lo tanto, no las conocemos, ¿verdad? Le corresponderá al gobierno de Nicaragua hacerlas públicas. Ustedes dicen en el informe que les preocupa el hecho de que se haya profundizado la impunidad en Nicaragua. ¿Qué significa esto? ¿Que los casos que se han denunciado no tienen una investigación oficial por parte de las autoridades? ¿No hay una resolución hacia la víctima? Efectivamente, y así lo confirmamos en 2015, muchas situaciones que se abordan en el informe, tan graves como la muerte, por ejemplo, de Mario Lehmann, ¿verdad? Tan graves como esos enfrentamientos armados que se están dando en el norte del país, entre miembros del ejército y miembros que el gobierno identifica como grupos delincuenciales, pero a los cuales la población le atribuye otros fines. Definitivamente, en estas situaciones, mueren miembros, mueren policías, mueren en algunas oportunidades miembros del ejército, mueren también ciudadanos, es decir, como Mario Lehmann, dirigente de Yátama, y estos hechos, estas circunstancias en las que ocurren estos hechos no se esclarecen, no se determinan las responsabilidades correspondientes, y este tema de la impunidad es un tema que se ha arraigado en Nicaragua, así lo confirmó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos en una investigación que presentó en el año 2013, y en la medida en la que va pasando el tiempo y las autoridades no atienden este problema, se va agudizando. Un hecho que conmovió al país entero fue la masacre de Las Agüitas, este atentado brutal policial contra una familia. ¿Qué saben ustedes? ¿Cuánto se ha avanzado en la investigación de este caso? Bueno, hay ya una sanción determinada por los tribunales de justicia, bastante inferior a la prevista. Y ustedes denunciaron también que los policías no estaban cumpliendo la condena como se debía. Efectivamente, es decir, hay ya la sentencia que te planteo, que determinó penas de 11 años hasta 2 años, lo cual está por debajo de lo que establece el marco legal, y también en este caso nuestra pretensión como institución que defiende los derechos humanos es que cualquier reparación esté en el nivel de los estándares del sistema interamericano de derechos humanos. En ese sentido, ahí se administró justicia, hemos dado nuestro criterio en base a lo que confirmamos en el proceso, que no se permitió a la familia ejercer realmente su derecho a acceder a la justicia luego de que los implicados asumieron su responsabilidad. Y en ese sentido, el ordenamiento y los operadores de justicia contribuyeron todos a que este hecho no fuera sancionado como el derecho corresponde. Otra de las preocupaciones que tienen o que han expresado en el informe es la aprobación de la ley de seguridad soberana, sobre todo del papel que se le da al ejército de parte del gobierno. Sí, efectivamente, no solo al ejército sino que también a otras instituciones como la policía y los ministerios de Estado. Es decir, en esa ley se articula todo un entramado que representa una amenaza para la libertad de expresión, para el derecho de manifestación, para la seguridad jurídica que se construye sobre la base de que sabemos lo que está permitido y lo que está prohibido con claridad. En este caso, la ley deja abiertas esas interpretaciones para que sean hechas discrecionalmente por las autoridades que están a cargo de su cumplimiento y en ese sentido la ley misma representa una amenaza para los derechos humanos y las nicaragüenses. ¿Ustedes interpusieron un recurso por inconstitucionalidad? Sí, efectivamente, interpusimos un recurso, estamos pendientes de su tramitación, ya hemos interpuesto otros recursos y ese es un tema que también se ve claramente a lo largo de todo el informe que es la ineficacia de las garantías constitucionales, es decir, las garantías previstas para defender derechos como son la exhibición personal, los recursos de amparo o la inconstitucionalidad misma están mostrando en la práctica que son ineficaces y esto obedece a la falta de independencia del Poder Judicial. En el informe dicen que los derechos más lesionados fueron la seguridad jurídica, la integridad física, el acceso a la justicia, la garantía del debido proceso, la libertad individual y el de la propiedad. Sí, efectivamente, esos son los derechos en base a nuestras estadísticas que fueron más lesionados. Realmente, la inexistencia de un Estado de Derecho o su debilitamiento al extremo en el que lo hemos visto en los últimos años representa una violación a la seguridad jurídica. Es decir, como te planteaba, esa seguridad jurídica se construye sobre la base de que tenemos ya una convicción de lo que está permitido y lo que está prohibido y en la situación actual como la que tenemos esos parámetros han quedado a la discreción de los operadores de justicia. Ustedes también hablan del tema del femicidio. ¿Cuál ha sido el nivel de preocupación que tienen ustedes sobre estos asesinatos y acciones en contra de las mujeres? En 2015 se dieron 53 femicidios. Nuestra preocupación principal gira en torno a que la ley 779 que era una buena ley ha sido debilitada a un extremo que a la fecha las madres afectadas por irresponsabilidad paterna no pueden lograr el cumplimiento de los deberes alimenticios porque ya hay un instructivo incluso que ordena que no vayan a prisión quienes irrespetan ese deber que es el de prestar alimentos. Por ponerte un ejemplo también la interpretación de que el femicidio solo puede caber en el ámbito de las relaciones familiares y no en otras relaciones conexas a ese ámbito estrictamente familiar al nivel del cónyuge o el novio ¿verdad? Ese tipo de retroceso de la ley 779 impide que se continúe abordando el tema de la violencia hacia la mujer como debería abordarse de una manera más eficaz de una manera que contribuya a que esa estadística hay vidas de mujeres que se perdieron hay niños y niñas que quedaron huérfanos hay familias destruidas por esa violencia esa estadística debería reducirse muchísimo más ¿verdad? Mauro ayer la Corte Suprema de Justicia de la Sala Constitucional emitió un fallo en el que le quita la representación jurídica del Partido Libre e Independiente al político Eduardo Montelegri y prácticamente deja a la Coalición Nacional por la Democracia sin casilla para participar en las elecciones de noviembre el Frente Sanista queda prácticamente como partido único en esta convocatoria de elecciones ¿cuál es la posición del Zenit frente al hecho ocurrido ayer? Si no se rectifica esa decisión que provino de la Corte Suprema de Justicia al dilucidar esa litis realmente artificial ¿verdad? hasta cierto punto porque ya había sido objeto este tema había sido abordado y había sido resuelto desde el año 2009 cuando se le dio la personería jurídica la representación legal a Eduardo Montelegri definitivamente que si no se rectifica a lo que asistiremos en noviembre será a un caro a un carísimo a un costoso proceso de ratificación del presidente actual y eso definitivamente dista mucho de las elecciones libres y justas que están previstas en la Carta Interamericana en la Carta Democrática Interamericana que es un instrumento que rige para todos los estados miembros de la Organización de Estados Americanos los estados tienen la obligación de garantizar procesos electorales libres y justos y esa sentencia demuestra que no existe ninguna voluntad de parte del partido de gobierno de que así sea ¡Gracias! 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 ¡Gracias!